Descubre una ciudad orgullosa de ser verde. Una ciudad que atrapa el conocimiento para seguir aprendiendo y abraza la sostenibilidad para seguir creciendo. Descubre una ciudad que te da la bienvenida a una ruta de más de 400 bodegas. Una ciudad con cientos de años de historia y una cultura propia. Descubre una ciudad que tienes que ver y que tiene mucho que ofrecer. Ven a Vitoria Gasteiz. Gracias.